Ah, yeah, 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 yeah De cualquier manera, me parece mal del puto que lo vea No metas a escuela, no me das pelea Tanto que no me hable, no veo lo vea No me dan pelea, ya ni si se crea Me habla del kit o como si eso fuera escuela Papi salí a la casa y mira que difícil Déjame hacer las cosas afuera Es más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo te mantienes al principio No suena bien en tu propio parlante El que esté en adelante, el que escucha al instante Cuando ves que este es porcofero de Berate Demuestra que tiene la escuela la cual vos no Porque sos un arrogante Tanto no vengas a darte la mierda Yo no se pierda, no hay rechazo Porque vos solamente es un fracaso Que viene a Cumberto y se fue el payaso Rápiaste muy mazo, mazo, muy mazo, mazo Cerrame la ventana, no da rechazo Vos cerrame la ventana y la puerta que yo te la ropo Haz los piedrazos Y si querés andar a mitad de lo que yo doy en toda la rima Y de mí le doy logro que yo logro soltar Lo que este otro nunca se imagina Sin una molestilla, cosa que aposté, sale muy gatilla Porque no podés decir cosas complejas Solo se asemeja a la sencilla Con una mentira va delante de Sony Ya que quise decir que no era voz interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite y no hay una peli en su cabeza Porque no tiene remedio Te juro que esto me lo saco del medio Que le duelen a estos weones sin criterio Que tenga la misma edad que ustedes y me tomen más en serio ¡No! ¡No! ¡Pedazo, maricón! A vos ya te he ganado, es más de una competición Yo me siento ahora como tu tío del furgón Porque crezca en lo que crezcas es la misma violación ¡No! 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 No me molesta que hable del quinto escalón No es una puta cara, es un experimento Un experimento, la verdad, me cago en la puta herpía Yo sí que me llevo a tu madre al huerto y la riego todos los días ¡No! 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 ¿Tienes comparaciones, pibe? Pues este cabrón es el que se desvive En la improvisación eres como Risto Mejíde Esconde, fracafate, son la frustración que te cohibe ¡Oh! ¡Pillar neumonía! En alto llorar voy a pillar neumonía Si yo sigo sobre el viso y el encir este día Porque viene contra mí, pero el fri la liaría Porque a que no apuesten por mí, esta regional es mía ¡No! ¡Manos arriba del condado! ¡Eh! ¡Manos arriba del condado! Este guacho está arruinado Yo quiero ver la mano arriba del costado Desde Mar del Plata le traje este flow pesado Se hace el cordobés, el que está asimilado Se toma un fernet y dice, estoy repasado No tenés flintés, si lo clamo de nuevo guacho en el 1, 2 y 3 Vos no sos el representante cordobés Con ese pelo es Justin Bieber pero con menos fluidez Guacho me cago de prisa, improvisa Y se desliza, vos sos más rápido que comprar una pizza Mientras que yo vuelo pagándote con la pizza Insta, extrañamente mi rap suena potente Sacando al hater, a vos quien supervisa Este es un hater, no me gana el pibe El que se las escribe, contra alguien la improvisa Guacho te saco de nuevo Y pa' que le conozcan una batalla contigo Dice que en su vida hasta el respeto lo ha perdido Me mejor realiza un ejercicio introspectivo Para analizar la mierda en la cara que has convertido Analizar me analiza la NASA Y es por mi espada que te traspasa Yo soy un Lamborghini, aventador que pasa Y tu nini que ni tienes va al calentador de casa Ponerte en el mudo, mudo Estoy influyendo, loco, y este dao suena constante Yo no necesito ser mudo Más bien hago y oído solo Porque el necio creo que lo tengo delante ¿Tú lo sientes? Es presente Dices que tiran las líricas Las líricas de siempre Que vives con el mudo y las líricas ¿Me sientes? Te lo escribo con mímica A ver si así lo entiendes Me lo escribo con címica, por miedo Estoy fingiendo lo que sé que es mi papel Para vencerte La sexualidad, igual que su amigo Arcano Pero lo que pasa es que yo siempre aquí lo rimo La sexualidad yo no termino Él es un gay porque siempre se la chupa las de chino El guacho es un chamuyo Y si yo soy gay levanto la bandera y gano con orgullo Macho, macho, tarado, viste, che gordito Anda, anda para el costado Mejor que me responda, nena La rotonda frena, se trastorna el sistema Mejor que es que la alfombra vuela ¿Vos quién soy? La sombra del teorema No, 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 no No, 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 no Como policía, no, 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 no Sabes que el menor viene sartado Saludos para tu tiempo, puro ritmo Que me sale promisado Señor, tú solamente eres puro cuento ¿Querés decir qué? Que va a ser mi sufrimiento Si le gritan el 100 menor No hay que tener talento Entonces todos van a tener medallas Desde el día de su nacimiento Escucha como vengo A dominar el arte ¿Qué me estáis hablando del teorema ahora? Si la profe te dice 4x4 Y sacáis la calculadora Yo tengo el estilo Ayer que me profano Hablar del teorema te salió terrible rápido Porque yo soy compañero Porque yo soy compañero De los que veo en hispanático Mira, fluyo como al aire Prefiero ser un mono Que no me vea mono nadie Mira, fluyo como al aire Muy buen youtuber Pero que pena de freestylers Pero mi youtuber, el chaval Me parece que eres bobo Y eso está guay Yo no hago videos de acciones De su freestyle Porque el planeta de los indios Quiere compilar Mira, mira, mira Mira, mira Sí, sí, sí Que está muy bien Que está muy bien Que está muy bien Tiempo Tiempo Esto es de corazón Esto es lo con esto Ahora que ve la exhibición Ya ves quien merecía el puerto Pero sí Para cambiar mi rima Te salió de pana Para hacer esa rima Tenís que tener muchas ganas Así que este pendejo reclama Porque así mismo Copiándote a rima Es que tú te hiciste fama Pero si querés copiar Rimas, compare Tu mamá quería un cabrón chico Con habilidades mentales Quería un cabrón chico Con habilidades sobrenaturales Naciste vos Y el doctor le dijo Casi conchetumare ¡Suscríbete al canal!